Me traiciono mi amorcito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peores Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Te dedico a esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo ¿Para qué quiero tristezas? Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho barca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grande Te es chiquito Eres pura fantasía Lástima cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho barca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Y eso tú ni volviendo a nacer